Hola, hola amigos de Hello Barbie, mi nombre es Uli y les doy la bienvenida una vez más a nuestro canal. Antes de comenzar mostrándole lo que tengo preparado para el video de hoy, quiero comenzar diciéndole que les deseo un muy feliz y próspero año nuevo 2024 a todos ustedes. Además, quiero agradecerles por todo su apoyo brindado durante todo este año, por sus suscripciones, sus likes, sus comentarios y por su apoyo brindado también en nuestras diferentes redes sociales. Estamos muy agradecidos por cada uno de esos instantes que sacan de su preciado tiempo para disfrutar de nuestro contenido. Esperamos que este nuevo año 2024 que apenas comienza sea uno lleno de mucha prosperidad y bendiciones para todos. Y ahora sí, en el video de hoy les voy a estar mostrando con mucha emoción uno de los regalitos que me estuvieron haciendo mi esposo y mi niña para esta Navidad. Y se trata de esta hermosa cocina para mis dioramas de muñecas. Esta cocina me encanta. Como pueden ver, esta cocina trae todos los útiles o enseres que se necesitan en una cocina como la nevera, fregadero y la estufa. Además de algunos accesorios extra. Por aquí, por el ladito, se puede apreciar el logo de la compañía que es Unfen Toys. No sé si lo estoy pronunciando bien. Y también nos indica además que es una cocina que puede hacer sonidos y encender bombillitas o lucecitas hundiéndole o presionándole este botón, pero necesita pilas. Además, la caja nos indica que esta cocina está diseñada con las dimensiones exactas para que pueda ser utilizado con muñecas de 11.5 pulgadas aproximadamente. Nos muestra que todas las puertas, como el horno, las puertas de los gabinetes, pueden abrirse con facilidad, incluyendo también las puertas de la nevera y el refrigerador. Voy a sacarla fuera de la caja para mostrársela un poco más a detalle y cambiarle las pilas para ver si funciona, porque me di cuenta que no está funcionando y es que tal parece que al tener esta abertura aquí en la tienda, la probaron tanto que le gastaron las pilas o dañaron su mecanismo. Y así es como ya se ve la cocinita fuera de la caja y debo admitirles que me gustan mucho los colores que traen. Esta cocinita yo la quería comprar en primera instancia para hacerle algunas mejoras y cambiarle algunos colores y customizarla a mi gusto, pero tengo que aceptar que estos colores que tiene me gustan bastante, así que voy a tener que pensarlo un poco para cambiarle los colores. Pero voy a comenzar primero sacándole todos los accesorios para entonces mostrarlo un poco más a detalle, lo que son las piezas grandes y luego entonces les muestro poco a poco los accesorios. Y esta primera parte que les voy a mostrar vendría siendo la parte de la estufa, el horno y un pedazo de gabinete. Y como les dije, estas puertas se supone que abran, aunque estoy teniendo un poco de dificultad para abrirla, lo voy a hacer con un poco de cuidado que no vaya a ser que vaya a partir la puerta y lo eche a perder. Abren aunque dan un poco de trabajo. Y lo que les voy a mostrar primero es que por la parte de atrás tiene este pedazo de cartón con algunos dibujos para que se reflejen en la parte de al frente, pero este cartón es un poco flojo. Y también por aquí atrás es donde se supone que le coloquemos dos pilas triple A para que funcione el mecanismo. Ahora, aquí en la parte de arriba tenemos lo que serían las hornillas, los quemadores o como se le llamen en tu país de la estufa, que al yo presionarle este botoncito se supone que prendan o enciendan algunas lucecitas y hagan algún tipo de sonido. El horno por otro lado también se abre y por la parte de adentro también tiene una lucecita que se supone que prenda. Tiene estas dos parrillas que ambas se le pueden remover con bastante facilidad. Déjame removerle esta y vendría siendo así en este color grisáceo que la puedes volver a colocar y sacar con bastante facilidad. Y el plástico sí se siente bastante duro, aunque un poco flexible para que puedas ponerlo bastante fácil. La de abajo también la puedes quitar y la puedes volver a poner. Cierro el horno y se supone que esta gavetita de aquí abajo también abra. Y sí, abre completa y hasta se puede sacar. Se supone que ya la cocina traiga las baterías incluidas, pero yo la voy a cambiar porque la mía no funciona. Espero que sea que estén agotadas y no que mi cocina haya venido dañada. Así que las cambio y regreso. ¿Y qué creen? Le probé unas baterías a mi estufa y no funcionó. Parece que de tanto que le presionaron el botoncito en la tienda para probarlo, le dañaron el mecanismo porque le coloqué unas baterías nuevas y no funcionó. Pero, como quieran, me sigue gustando mi regalito. Bueno, les quería mostrar, porque no sé si se los mostré anteriormente, que esta parte de aquí, que vendría siendo el extractor de la cocinita, también lo incluye y viene siendo en un color gris parecido al de las parrillas del horno. Y ya por aquí tengo la parte del medio de nuestra cocinita, lo que vendría siendo el fregadero y otro gabinete. Esta parte sí nos incluye la mezcladora o pluma. Y me encanta esta parte de arriba porque me da la ilusión de que el gabinete tiene cristales y eso me gusta. Este también tiene por la parte de atrás este tipo de cartón, pero si se pueden fijar, este cartón si lo vas a remover para reemplazarlo por uno más fuerte o como yo, que lo voy a reemplazar por un cartón blanco. Es bastante fácil de remover. Solamente tienes que sacarlo de estos tabs o pestañitas que tienen por el lado y se remueve bastante fácil. Esta sí me abrió con bastante facilidad, a diferencia de las otras de la estufa. Y entonces, por la parte de aquí al frente, tenemos un dibujo o una pegatina de algunos enseres eléctricos, que eso también lo voy a descartar porque ya yo tengo estos en miniatura y los voy a colocar por esta área. Esta parte de aquí es donde vendríamos poniendo nuestra servilleta o papel toalla. Y como les dije, también nos incluye la mezcladora o la pluma en el fregadero. Está muy bonita, por cierto, y tiene muchos detalles. El fregadero está dividido en dos y es color gris oscuro. Esta gavetita de aquí no se abre, pero las de abajo sí las podemos abrir. Ya tengo por aquí la nevera y esta parte me hacía mucha ilusión porque tiene muchísimo espacio para colocarle muchas miniaturas. Y me gustaba mucho que por la parte de arriba también tenía, además de la nevera, dos gavetitas más como parte del gabinete. Voy a subir un poco la cámara para ver si se logra apreciar un poco más estas gavetitas de aquí que también le abren. Les quiero mencionar que esta parte de la nevera también tiene el cartón que las otras partes tenían también. ¡Ay, qué difícil! Es que como no tengo uñas, pues se me hace un poco difícil de abrir, pero sí, sí, abren bastante bien. Y aquí en la parte de al frente de la nevera nos muestra una pantalla con la palabra ICE o hielo en español y un termómetro con la temperatura. Aquí también nos muestra estas cositas que vendrían siendo como las palanquitas para sacar el hielo y cuando abrimos la nevera así es como se ve por dentro y me encanta lo espaciosa que es por dentro nuestra nevera. Las barrillas de la nevera sí están diseñadas para sacarse, pero por la puerta pues no las puedo sacar, pero sí las puedes sacar si es que remueven las puertas. Cerramos las puertas del refrigerador y lo que me gusta es que cuando tú las cierras, para abrirla tienes que hacer un poco de fuerza, o sea, no se te va a abrir la nevera o el refrigerador con facilidad. Otra de las partes que me gusta es que el área del congelador abre y es un área bastante amplia donde puedes echar muchísimas miniaturas y la puedes remover. Como parte de los accesorios pequeños que traía nuestra cocinita está este sartén que viene en una pintura cromada muy reflectivo que me encanta. Viene con su manguito y todo y miren qué hermoso el color que nos trae y todos los detallitos que trae este sartén. Otra de las cositas que nos incluye también está este caldero, olla, que también viene en la misma, en el mismo tipo de pintura, así cromado, reflectivo y su tapa se abre. Por otro lado también incluyen esta espátula y este cucharón en el mismo tipo de pintura color cromada. Otro de los accesorios que nos incluye y no estoy segura de lo que puedan ser, no sé si son canister, frascos, recipientes, no sé, o pueden ser ollas también un poco más pequeñas al caldero que teníamos anteriormente. Y estos también se le abren las tapas, son en el mismo color cromado que tenía las ollas y traen más o menos el mismo diseño que el caldero que les mostré anteriormente. Por eso tengo mis dudas entre si son canister o son pequeños calderos. Vamos a poner estos pequeños frascos en el gabinete y qué difícil se me hace abrir esto sin tener uñas porque como mis uñas son tan cortas se me hace muy difícil abrirlo. Lo coloco por aquí y ahora vamos con el próximo que vienen siendo estos otros cuatro platos que también son en color cromado al igual que los otros accesorios. Y estos los voy a colocar por aquí. Por aquí tengo también estos vasos en color rojo simulando cristal y estos los voy a colocar por aquí. Otras de las cositas que nos trajo la cocinita es esta bandeja que vendría siendo como una bandeja como de té, de tomar chocolate, no sé porque no sé mucho de eso, pero es esta bandeja que nos trae varios accesorios en ella. Nos trae este tipo de frascos que vienen siendo no sé como de crema para echar el café, la crema, no sé, la leche, no sé porque no sé mucho de esto, pero trae este frasco y otro que es igual a este. O sea, vendrían siendo dos de cada uno. También nos trae este tipo de frasco que nos trae, en este frasco nos traen tres frascos, son tres frascos pegaditos que también tienen sus detallitos en la pintura y también de estos nos trae dos y es este que está por aquí que es exactamente igual al anterior. Otro de los frascos que nos incluye, que estoy un poco confundida, no sé si son frascos o son más bien las tazas, vendrían siendo estos que están por aquí, que tienen como un tipo de tapita en la parte de arriba, pero esa tapa no se le remueve porque estos frascos vienen por la parte de abajo huecos, así como este. Así que pues no sé si más bien esto es una taza porque no le veo el asa por ningún lado o es donde podemos echar los, pues el azúcar o tal vez los sobres de té. Y además estos venían encima de estos platitos que son el mismo estilo de los platos que les mostré anteriormente, pero un poco más pequeño. Y bueno, pues obviamente la bandeja que también es en color cromada y tiene muchísimos detalles, me parece súper hermosa. Y la bandeja la acomode por aquí. Y miren qué cosita más mona este recipiente para guardar el pastel que nos incluyó también. Tiene una tapita que le puedes remover que simula cristal, se ve súper hermoso, mira qué linda, me encanta. Pero, ay, qué bueno que no es cristal porque si fuera cristal ya estuviera rota. Y entonces tiene este pedacito de pastel que creo que lo puedes remover. Ay, y también se me cayó. Lo puedes remover y lo puedes volver a colocar porque viene hueco y lo colocas fácilmente así. Tiene diseños como si fuesen chocolate, algún tipo de grajea, frosting. Esto me encantó, se ve súper bonito de verdad. Le voy a volver a colocar la tapa y miren qué lindo. Es que se ve tan bonito, me encanta. Este pedazo de pastel lo voy a colocar en la nevera. Estas frutas también hacen parte de los accesorios que nos incluye esta cocina y me encantan. Miren qué cosa más chula y más pequeñita. Nos incluye estas bananos, guineos maduros, no sé cómo le llaman en su área. En mi país se le llaman guineos maduros y también se me cayeron. Es que todo esto es tan pequeñito que se me salen de las manos con facilidad y son súper fáciles para perder porque de verdad que están súper pequeños. Ok, seguimos con los bananos. Estos bananos o guineos maduros se me hacen un poco muy pequeños para la escala de Barbie, pero me encantan. Miren qué bonito. Creo que le voy a dar algunos detalles en pintura para que se vean un poco más realistas. Y estos también me incluyeron dos. Las frutas también las voy a ir colocando en la nevera. Por aquí. Tenemos también por aquí un melón de agua o sandía o más bien la mitad. Esto me parece que no es una pegatina ni un sticker, es parte de la misma pintura. Al igual que por la parte de atrás tiene todos los detalles de la cubierta de la sandía y el detalle de las semillas. También lo ponemos en la nevera. Otra cosita súper pequeñita que tengo por aquí son estas zanahorias súper súper pequeñas, pero vienen súper detalladas. También traen pintura en la parte de arriba para simular las hojas y en el cuerpo de la zanahoria nos traen bastante detalle. No sé si la cámara los logra apreciar que simulan la cubierta de la zanahoria y se ve súper lindo. Y esta zanahoria también nos incluyeron dos. Y también van para la nevera. Y quiero que vean esto. Ok, ahora sí, ya las recogí y son estas dos pequeñas naranjas así bien pequeñitas que creo que también son un poco más pequeñas que la escala de Barbie, pero también tienen bastantes detalles y creo que con algo de pintura también se deben ver bastante realistas. Y vamos a poner las naranjas también en el refrigerador. Otra frutita así súper pequeñita son estos dos pequeños limones amarillitos que se ven súper lindos y estos sí son pequeñitos. Estos sí creo que se le van a ver bastante bien en la mano a Barbie porque los limones suele ser un poco más pequeño que las naranjas. No sé, a mi entender. Y pongámoslos también en la nevera. Tengo por aquí estos frascos que uno de ellos o dos de ellos vendrían siendo algo así como al parecer jalea, uno de fresa, uno de bayas y este que es como un frasco como para untar. De estos que vienen así como de mayonesa, crema, no sé. Y estos los voy a colocar por aquí. ¿Y se acuerdan lo que nos traía la nevera aquí? Pues nos traía otro vaso en color rojo simulando cristal como los que ya le había mostrado anteriormente y también nos traía estos pedacitos de plástico así como simulando hielo que es lo que se supone nuestra nevera tire por aquí. Vamos a probar ahora si estos nos trajo dos pero ahora voy a probar si el pedacito de hielo no entra completamente pero yo creo que más bien esto fue diseñado para que cuando coloques los vasos aquí en la nevera de ese feeling o esa ilusión de que el hielo va saliendo. Voy a colocar otro vasito en el otro lado con el otro pedacito de hielo para entonces a ver cómo se ve. Y miren yo creo que eso iría así para que se vea como que el hielo va cayendo. La verdad es que esta cocina me encantó, me gusta lo espaciosa que es y me encanta que se vea bastante realista. Hace algún tiempo atrás yo había realizado una cocina para mis dioramas en colores tierra simulando madera y había utilizado algunas moldes o imprimibles que había bajado de la página de MyFroggyStuff que tienen en su blog completamente gratis que les voy a dejar abajito en la cajita de descripción la dirección por si quieren bajar alguno de su contenido y es completamente gratis para entonces utilizarlo para mi estufa y mi nevera. Pero como no tenía mucha experiencia haciendo la nevera ni estas cosas así que son bastante complicadas pues la verdad es que me salieron con bastantes imperfecciones y con el pasar del tiempo se me fue deteriorando y es por esto que ya yo estaba muy ansiosa de tener este tipo de cocina que es plástico y es bastante duradero. Ahora esta cocina no me va a combinar con el diorama que ya yo tenía listo para la cocina que tenía anteriormente así que voy a tener que prepararlo todo nuevamente. Y como parte del empaque vi que la cocinita venía aquí y este tipo de backsplash o background me gusta mucho porque le da este ilusión o feeling de que es losa y me gustaría muchísimo utilizarlo como parte de mi nuevo diorama para la cocina. Además de ciertas mejoras que le voy a estar haciendo a la cocina. Y así es como más o menos se vería más o menos este backsplash puesto en la parte de atrás de la cocina pero ciertamente le voy a hacer algunos cambios como quitarle las pegatinas, hacerle algunos cambios a las puertas en color, no sé. Quiero darle algunos cambios a la cocina para que se vea un poco más realista y se ajuste más a lo que quiero en mis dioramas. Y mis amiguitos hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Recuerda que si te gustó nuestro vídeo no olvides darnos like y suscribirte a nuestro canal. Tampoco olvides dejarnos un lindo comentario y activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subimos contenido nuevo. Y no olvides seguirnos en nuestras diferentes redes sociales como facebook, instagram y en tiktok. y ya saben mis amigos nos vemos en la próxima. Bye! Chau!